muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal soy 3x y estamos de vuelta con esta queridísima amada y querida lara croft estamos con turn rider y bueno acaba de encender el juego y me acaba de dar cuenta de que tenemos otro paquetito de regalito en el bazar así que vamos a abrirlo y vamos a salvar qué cartas nos van a dar vale proporciona el subfusil con las mejoras de nivel 1 2 y 3 la mirada de silenciador vale aumenta un 20% de daño inflige de los fusils pero todo esto es que aún no tengo claro cómo funciona esta vaina pistola semi automática proporciona la pistola semi automática con las mejoras del nivel 1 peligrosidad aumenta el daño infligido con él con explosión con explosivos pero te vuelves más vulnerable al daño por explosivos y como soy yo recuperación rápida la regeneración de salud y el ventajen son más rápidos o sea la única que no se puede vender es esta vale complementos no hay nada de esto tampoco vale pero expediciones masión croft marcadores opciones bazar no me queda muy claro el tema de de lo de las cartas pero nada 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 claro lo que es nada no me queda nada claro bueno vamos a darle a continuar un ratito vamos a echarnos unas partiditas hoy vamos a echarnos unas dos o tres partidas a esto y luego voy a continuar grabando el juego que estoy grabando para abril y así me voy quitando juegos de encima me voy quitando juegos voy quitando mi espacio voy ocupando otros juegos creo que ya tengo decidido que voy a jugar después de este y la verdad es que es un juego que lo traje hace años lo dejé muy abandonado lo dejé muy abandonado y bueno mientras que se está cargando esto permitirme encender la luz porque ya está muy oscuro y os continuo comentando cositas vale dame un segundito esto es otra cosa esto es otra cosa maribel bueno que es un juego que jugué hace ya bastantes años y y era todo sigilo era todo sigilo me desesperaba me ponía muy nervioso entonces quiero quiero darle quiero darle otra oportunidad quiero darle otra otra vez la opción de poder dejarme disfrutar realmente de lo que vale la pena ese juego vale vamos a vamos full de madera eso es bueno de aquí vale que hay tesoros vale es que si encontramos monedas mira fijaos si encontramos monedas podremos luego con el comercial con el comerciante eh pillar cositas guapas tío guay encima hay setas de chile un anillo de guerra de los arqueros mongoles que les permitía disparar más rápido mientras montaban a caballo este debió de pertenecer a un guerrero de cierta importancia eso es verdad eh lo de los anillos que es cierto porque eh estuve viendo un documental no hace mucho sobre el tema de los eh de los nativos de mongolia y la verdad es que mientras que están cabalgando tal que están ahí cloc 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 lanzan unas flechas con una precisión brutal y vi que tenían adornos de estos y interesante eh muy muy jodidamente muy interesante pillamos setas hombre que no vale hostia que susto me has dado mamón hostia que susto me has dado mamón y amunición de escopeta que nunca viene nada mal buah necesitamos fuego tú porque claro no con esto aún no podemos hacer nada ala se rompió hostias hostia que hacen aquí no se si podemos pillar un punto alto necesito pillar un punto alto necesito pillar un punto alto para poder flanquearles y joderles la life bien ala habéis visto con un simple silencio bien bien saquemos no lo de la radio lo de la radio ahora mismo como que no me interesa vale ya estamos full de balas huecas que por cierto para que lo sepáis el tema de las balas huecas es jodidamente ilegal eh es muy 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 ilegal el tipo de arma de bala hueca muy muy porque porque cuando impactan en el cuerpo se expanden y y daña más los órganos los tejidos los músculos el hueso jode bastante entonces lo lo prohibieron vale aquí no hay nada más con con esto no vale vale ningún tipo de metal no hay ningún recurso más necesitamos pillar fuego tenemos que pillar el fuego el fuego griego era tenemos que pillarlo eh vale vamos a ver si podemos salir vale eh esto que es que es esto ah son los nidos vale esto es con la cueva esa nada vamos a marcarnos esto y vamos a hacernos un pequeño TP lógicamente me interesa seguir recolectando cierto tipo de recursos esa es mi Lara vamos Lara vale ahí arriba bueno en verdad ahí arriba ya lo sacamos hace tiempo eh madera hemos dicho que vamos full wow te imaginas que aquí haya algo uff estaría estaría guapo eh vale vamos a hacernos un pequeño TP pero es que claro vamos a observar primero aparentemente aquí no hace falta nada más aquí ya no podemos aquí teóricamente ya está todo vale y los documentos y las reliquias ya están de aquí vale esto también tiene pinta de ya estar todo al igual que todo esto vale vamos a vamos a venir aquí para hacer esto y esto que es vale vamos a hacer este también vamos a ir haciendo cositas ganando puntos ganando ganando de todo un poco vale y nos hacemos TP ahí vale 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 que los próximos también lo voy a hacer me llegó por Amazon un producto vale me llegó por Amazon este producto aquí este picoloro de la marca Nippers es muy bueno eh aún no he tenido el el privilegio de probarlo en el trabajo porque estoy en mis días libres pero es que fijaros o sea estando así cerrado tiene el juego este este juego para poder abrir para poder trabajar más más cómodo más cómodo en las cosas y no es que sea no es que se abra es para abrir para abrir es con este botón de aquí así fijáis es abierto y lo más cerrado posible pero qué pasa no lo más cerrado posible es esto que yo soy esto es lo más cerrado que se puede tener y tiene este jueguecito para poder abrirlo para poder trabajar y me encanta es que ese jueguecito me encanta con la compra de eso me regalaron esta braga para el cuello que tampoco está mal la verdad o sea no me lo esperaba me gustó y hoy me han traído hoy me han traído estas pedazo de tijeras con su funda y es una pasada a ver se nota se nota al cortar se nota se nota el filo tiene una parte cerrada que me mola y luego tiene la parte de abajo para poder cortar lo que viene siendo cable cable no está nada mal está nada mal me mola que viene con su funda para no no pincharte ni nada y ya está guay y está jodidamente guay me faltan dos cosas me falta el alicate faltaría el alicate y me faltaría la funda me faltarían esas dos cositas muy bien muy bien muy bien muy bien se aparte una pierna se ha partido una pierna y por eso está así muy bien eso es mi niña venga que me estás contando vale por aquí no queda nada en el episodio de hoy me gustaría pues lootear lo máximo posible madera no nos hace falta tenemos que ir con cuidado porque me he dado cuenta que están habiendo enemigos por allá y esa vaina está por allí y para que habían enemigos vale no los puedo no quiero quiero saber cómo conseguir las flechas del gas alucinógeno quiero saberlo cómo conseguirlo es que ya sabéis lo guapo primo cómo y esto para qué y esto para qué por si queremos volver atrás o cómo va la vaina no entiendo no entiendo vale también vamos full los prisioneros teóricamente están por aquí están ahí abajo no hay nada para lootear no hay nada para lootear lo puedo romper ala un ordenador menos ala un ordenador menos están allí abajo el camino el camino era este si no recuerdo mal a volar a muévete muévete por favor vamos a os hago yo ese salto y me reviento la media costilla y medio pulmón oh al igual me rebalo y me caigo no no puedo hacer lo del subirme porque yo creo que es una transición de un punto a otro vale vale al igual que esto esto es una transición está clarísimo vale no se puede utilizar esta puerta me han reparado el cristal ah pues no joder eh pues aparentaba un cristal nuevo eh fuera coña aparentaba no sé si me los tengo que cargar o no pero eh que no quede que lo intente ¿cómo se te queda el body? ah ¿cómo se te queda? dime a ver voy a recolocar voy a echar el asiento un poquitín para atrás ay que me gusta me gusta echar el el acomodarme me gusta aprendiz borrado la letra de identificación del gulag de uno de los prisioneros hubiera molado más que hubiera sido de la de la babayaga hubiera molado más que hubiera sido de la babayaga hubiera molado más que hubiera sido de la babayaga ¿qué quieres que os diga? sin para meterte en la historia y tal mira dos flechas venenosas vale y lo de los prisioneros ¿dónde está? muy bien y ¿cómo accedo yo aquí? ¿cómo accedo yo ahí? no es una mala pregunta vale cargamos ese servidor tiramos escopeta ametralladora 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 vale 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 que a lo mejor se puede acceder por aquí que puede ser que sea por aquí o no puede o no no se quiere enganchar te puedes enganchar, Lara te puedes enganchar, guapa pero no te sale de las narices hacerlo es que tiene que ser ahí ah no, es ahí abajo entonces como mierdas, a ver a ver como cojones accedo yo aquí a ver vamos a posicionarnos aquí que tenemos un falta aquí, hace falta un cuchillo de combate para cortar ah, que se puede cortar esto vaya, y esta vaina y esta vaina what aquello está allí vale suéltate no, y el cachorro vale ¿por qué voy a marcarme esto? me quiero marcar esta hoguera a ver, ¿dónde mierdas está, tío? teóricamente está aquí quiero ir al comerciante a ver si le podemos comprar algo más pero para ello voy a hacerme un pequeño TP no quiero escalar y toda esa madre, tío no, no coño ¿qué haces aquí? ¿qué te ha pasado? what happened ah, vete a mi mansión no, no, no no, para que no ¿dónde es? ¿está aquí? vale, pues está aquí atrás ¿qué estaré diciendo Jacob de nosotros, eh? vale la jugada me ha salido guay, eh vale vale, no puedo pillar pieles no bueno vamos con con el AK vale no tienen que estar muy lejos los los lobos, eh puta madre uff tienen más, eh venga con todo el plomo que estás comiendo, tío vale, ya está ¿tean cuatro nada más? dale, ahí todo costipada para adentro costipada para vosotros no, cuatro no, cinco preciso de setas, eh pero no hay nada ¿de verdad me estás diciendo que no hay nada en luteo? mira mira lo que hay aquí ¿en serio? no ahí tiene que haber algo de luteo fijo ahí también pero hasta que no tengamos el arma de fuego joder, macho joder el no tener igual que el no tener ciertos armamentos y que tengamos que volver a atrás para mí me jode bastante bien perfecta Lara salto divino todo para vosotros hacer alguna barricada o algo coge esto Jacob nos dijo que te protegiéramos pero no eras tú la que lo necesitabas uh mira de pistola vale vamos a marcarnos este punto de aquí vamos a ver qué es lo que nos acaba de otorgar vamos a ver vale de la pistola incrementa y aumenta el zoom este no me mola tío si tiene bastante pero no no me mola y de la ropa que tenemos y los bonificadores no recuerdo mal era esta verdad hace disparar flecha no recibirá el encuentro no no reduce el daño fuego griego probabilidad de saquear recursos exóticos de un animal común reduce todo el daño procedente de animales depredadores los animales no depredadores se asustan menos vale no el tiempo para que creo que me voy a pillar este me voy a pillar este pues le queda guay a Lara lo malo es que me molaría me molaría el modificarle los colores me molaría bastante modificarle los colores pero bastante tenemos cuatro puntos tenemos que tener antes pies ligeros vale pero la de pies ligeros que está por aquí pies ligeros no donde ah mira pies ligeros o sea que hay ciertos que combinan con otros vamos a ver fabrica objetos arrojadizos y munición más rápido cuando estés en movimiento fabrica bombas explosivas a partir de garrafas de gasolina rojas a partir de radios mira esta no está mal en verdad en verdad no está tan mal también me gusta fabrica trampas de cadáveres pero es que este tío no me mola joder aumenta el tamaño y la durabilidad de la nube venenosa uff me gusta papi me gusta escaladora de flechas pulsa ahí mitad de salto para clavar flechas de na para que mejorar las flechas de fuego uff flechas de fuego vale y esa madre esa madre es esto escopeta de corredera necesitamos escopeta de corredera que posiblemente lo de la escopeta de corredera nos la venda el notas este es que paso paso olímpicamente hacerme todo el trayecto para ir a pillarme una puta escopeta tío paso olímpicamente colega vamos a ver si me ha llegado alguna notificación vale por ahora ninguna no a ver si esto se carga por dios si parece una pantalla de carga de skyrim que por cierto me he descargado otra vez skyrim y posiblemente lo traiga el canal como tercer juego consecutivo ahora mismo estamos jugando el del Tomb Raider que viene para mañana el de la tarde que no me acuerdo cual era bienvenida de nuevo si has encontrado más oro tengo equipo listo para ti no creo que sospechen nada aún pero intento ser discreta vale no te preocupes tío de verdad atuendo de comando si no te puedo vender nada no te puedo vender a ti nada no sé algún tipo de material o algo no sé no hay nada que que precises da rabia entonces lo de la escopeta corredera que cojones es copeta de corredera granada flechas flecha de napal vale elegancia adicional encadamado muertes con disparos en la cabeza no el tiempo apuntado del arco totalmente tensado es notablemente más largo dispara hasta tres flechas a la vez a dos blancos distintos hacer zoom con el arco totalmente tenso mira en verdad este sí que me interesa ya luego tendremos todos estos me interesa porque sinceramente jugamos bastante con 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 el arco y flechas vale vamos a hacer nuestro tp aquí vamos a empezar a empezar ya a hacer misión que sí que llevamos 34 minutitos y vale vale llevamos 34 minutitos pero que queréis que os diga o sea hay que primero observarlo todo y recogerlo todo y hablando de skyrim estoy viendo ahora mismo un vídeo que me acaban de pasar de skyrim pues habrán mods que que me deje los mods que me puse hace tiempo y habrá otros que los quite por ejemplo el tema de los poderes me los voy a quitar todos a lo mejor me pondré una serie nueva de poderes pero serán 50-70 y no esa cantidad de poderes que hasta está en inglés y entre que ni sé qué efectos tiene ni sé cómo se se utiliza ni para qué se utilizan y nada entonces nada de nada tenemos ahí una misión disponible y tenemos aquí portátiles y esto bueno continuamos un poquito en modo historia anda entonces tenemos que aceite bueno vamos a avanzar nada por aquí nada por aquí los refugiados están por allí efectivamente aquí tiene que haber algo fijo o tuvo que haber algo fijo me da la sensación de que yo aquí ya he pasado a lootear y se me está crechea mira joder 58 58 monedas y para la escopeta a no ser que se la podamos robar a alguien te lo dudo tiene que haber tiene que haber es que tiene que haber cosas por aquí y me da rabia explora explora para encontrar la entrada eso es cuanto más caminos nos abramos será muchísimo mejor más cómodo más rápido todo cuando veo tablones así de este color monedicas joder gente en serio ahora mismo estoy un poquito abrumado y agobiado de que no encuentro nada y una vaina estoy viendo materiales y esto de aquí como podemos hacerlo oh lara es que aparte aquí abajo también había materiales ahí hay 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 materiales what no me lo he pensado dos veces me he lanzado no me lo he pensado dos veces gente aquí hay hay que ir un poquito a lo yolo eso es lara vale creo que intuyo la jugada que primero tendremos que ir allí primero se podrá ahora habrá aquí una cuerda efectivamente primero se puede ir por ahí pero vamos a mirar aquí arriba que me da la opción y si me da la opción es que tiene que haber algo efectivamente a tela uff que tengo un miedo a lara de verdad te tengo un miedo hija de mi vida te tengo un miedo cabrona estaba diseñado para que se hiciera eso así y no se ha enganchado estaba diseñado para hacerse yo no te he putado creo sube por mis cojones que llego yo allí por mis cojones que yo llego allí se me está medio tropicando tío me está dando canguelo aquí dentro aquí dentro hay cosas vale vale vamos a escuchar aprovecho para echar un traguito aquí y así que pude ver como se apagaban sus ojos me quedé con ella hasta que se enfrió magia Constantine dice que con la fuente viviremos para siempre Que por fin podremos ver la cara de Dios Pero yo ya lo he hecho Este es mi sitio Me costó mucho descubrirlo, pero ya está ¿Cómo que ya lo he hecho? ¿Cómo que ya ha visto la cara de Dios? No, no te entiendo como que has visto la cara de Dios ya Vale, de aquí ya no se puede lootear Nada más Y eso es una nota Pues nada, hijo Si no lo quieres, no Clara, tu puta madre Engánchate Venga Derecha Tira, tira, tira Tira, tira Vamos Sube Tira, uff De verdad, o sea, no es coña O sea, tengo el corazón ahora mismo en un puto vilo Ah, ah, ah Desde aquí si no, venga, hombre De verdad, todo esto para una Puta moneda De verdad, hermano De verdad ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué te pasa, Lara? Bueno, al menos más dejan en el sitio Pero tía, ¿qué cojones haces con tu life, hermana? Vamos a ver Espérate, no me jodas Ah, vale Yo no, ya sé que lo looteado ya no me lo Hostias Tenemos people aquí, eh, gente Tenemos people Buah Incendiaria Buah Buah De lleno, hermano De lleno, hermano De lleno, tío Qué guapo ha sido eso De lleno Nada, a esta le suda Al coño O sea, le están disparando Y se pone a lootear Vale Vale Bueno, al menos ya podemos craftear fuego Ya era, ya era, ya era hora Joder Ya era puta hora, tío Vale, por aquí no tenemos nada más De luteo Tenemos aquí alguna que otra caja Uf, papi ¿Cómo, cómo consigo entrar aquí? Mmm No Bueno Tío, y ninguno tiene dinero, de verdad Joder ¿Y esto? Pensaba que eso se podía manipular Vale Nada, nada, nada ¿Estás mierda de mí? Uh, mira Se accede así ¿Ves? Ah, de la Gestapo Piezas de arco compuesto Vale, pero yo creo que el arco Qué mejor Uh, esto es de babayaga, loco Eso era de, eso es de babayaga A mí no me Uh, pues había pensado Que ya habíamos terminado la historia De esa mujer, ¿eh? Vale Tenemos que mantener impulsado Las piezas Luego podemos utilizarla Para mejorar A una que otra arma Yo creo que esta No es la misión principal Parece Petsblender Debía de ser una mina de uranio Uh, uh Petsblender Uh, mapa actualizado Quiero moneditas Quiero moneditas Quiero moneditas Quiero monedas Joder ¿Te imaginas que eso fuera uranio ¿Te imaginas que eso fuera uranio En verdad? Sería guapo, ¿eh? Puta madre Qué susto me has dado Mamón Guilipollas Vale Ah, que tengo que hacerlo más Ala Vale Por aquí no tenemos nada más Volvemos para arriba Yo creo que fue una muy buena inversión El comprar el cabestrante ese Que hacía que nos subiera Justo me has dado Cabrón Justo me has dado Cabrón Vale Continúa 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 Lara Baño Y radiactivo Vale Allí tenemos algo Que reluce ¿Eh? Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What happened? What happened? ¿Moneda? ¿Es moneda? No, pero es piel rara ¿Qué cojones hace aquí piel, tío? Llevamos 48 minuticos Buenos, largos Pero vamos a continuar un poquito más Y meternos en las minas de uranio Vale Intuyo que es así Intuyo Uf Lo raro es que no te hayas matado Lo raro es que no te hayas matado Una bonita entrada Sí, sí Una muy buena idea además Bonita entrada y buena idea Madre mía Más artefactos Joder Debieron penetrar por un antiguo pasadizo A ti sí que te quieren penetrar ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué? Mi pregunta es ¿Cómo cojones los antiguos llegaron hasta estos puntos, colega? ¿Qué? Puta la madre Qué susto Oh, joder Cabrón Esta petaca perteneció a un soldado del ejército rojo No reconozco la insignia ¿Cómo que no? Una hoz y un martillo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Aún está medio llena Puede que la necesite antes de que todo esto acabe Como yo Oh, qué bonita la caja además Eso también debería arder A ver, lo intuyo Lara Aquí, así sí Así sí Él ahora Así sí Joder Así sí Sube Fuera lo que fuera Lo que encontraron Tiene que estar ahí Uh, tenemos un códice de estos Dios mío Joder Cuánta cosa Hermano Uh Uh Alguien estaba escondiendo herramientas Ya no podemos esperar más a nuestros hermanos fuera de la mina para comenzar la resistencia No Los soviéticos han encontrado algo que desean más que el mineral venenoso Mineral venenoso Ajá Al principio creímos que los guardianes emergerían y castigarían a los que nos atormentaban Pero ahora veo que tenemos que ser el instrumento de la venganza de Dios Vale Reunimos fuerzas Almacenamos picos y hachas en escondites Pronto Aquellos entre nosotros que aún estén bien Se alzarán y enterrarán aquí a nuestros opresores Antes de que destruyan nuestro pasado y nuestro presente Vale Hay algo que no lo he dicho Y después de 52 minutos acabo de caer en ello Creo que los subtítulos que no se veían en el juego Era porque la pantalla del juego estaba un poquito más grande de lo que debiera Porque me di cuenta cuando estaba jugando en el juego de abrir Y yo, uy Si no veo el Por ejemplo aquí se ve lo de Reproducir y salir Digo, uy, no lo estoy viendo No lo estoy viendo Que raro tal Me metí ahí en el OBS Y efectivamente la pantalla está un poquito más grande Entonces En tono del mea culpa Porque decía yo Joder, no veo los subtítulos aquí Y creo que ya esto estará solucionado Creo Y dicho esto gente Aquí me voy a despedir Vale Aquí me voy a despedir Porque llevamos ya 53 minutos Que no está nada mal No está absolutamente nada mal Pero aquí me despido Voy a tomarme un pequeño respirito Voy a ir un momento a la toilette La verdad es que ha sido bastante intrepidante el episodio de hoy Que hemos estado explorando un poquito Intentando encontrar ciertas reliquias Que nos habíamos dejado atrás Que tendremos que volver otra vez por ahí Y hemos encontrado una mina de uranio Hemos encontrado una mina de uranio Y la verdad es que me parece bastante interesante Y dicho esto Me despido Nos vamos a ver esta tarde Y con Lara Nos vamos a ver mañana Así que Besitos Yo voy a continuar grabando ¿Vale? Así que Hasta luego Chao, chao Os quiero